Hola No cuelgues Víctor Ven, escúchame Está pasando algo Y solo va a empeorar Vas a destruir el mundo en 48 horas 24 de hecho La humana está a salvo La recuperarás Mientras hagas lo que yo diga Eres mi hija Ahora tienes dos opciones Escoger ser un demonio y que yo te mate O vivir siendo humano pero como mi mascota Les presento a la clase inaugural De la Academia Umbrella El Comenz Jarrah Gracias.